Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo esa heredad Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme súper más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí, para él y yo Cientos besos encontraba, y un calor que me brindaba, y el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro amor Que me hizo comprender todo el viento o el mar Que le dio esa vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí, para él y yo Cientos besos encontraba, y un calor que me brindaba, el amor y la pasión Cientos besos Cientos besos Cientos besos Cientos besos ¡Sí! Quiso comprender tu riento del mar Que de Dios se ha vivido Apagándola después ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma sólo tengo soledad Que si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sofrer más Que si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sofrer más ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pienes por favor En franccis, en Francia, en Francia, en Francia ¡Hasta con mucho más! Aquí, en España, es...